Linda que bien te ves, según las redes me olvidaste Pero ese cuento quien te lo cree, solo mi numero borraste Pa' que me quieres mentir Yo tampoco te he olvidado, desde aquella noche que te fuiste a Madrid Hasta mi vieja te extraña, y tu no ves que yo me muero por ti Por aquí todo ha cambiado, excepto el amor que yo sentía por ti Ese culito me extraña Vuelve otra vez, aunque si una vez loco me traes Parce me tiene mal de la cabeza Hace cuanto tiempo no me besas Que chimba sería si tu regresas Vuelve otra vez, aunque si una vez loco me traes Parce me tiene mal de la cabeza Hace cuanto tiempo no me besas Y yo sigo aquí extrañándote Te comes a otro y yo pensándote Cuando podría estar bellaqueándote Baby yo te quiero aunque no se nos dé Yo aquí sigo firme aunque no se nos dé Pa' que me quieres mentir Yo tampoco te he olvidado, desde aquella noche que te fuiste a Madrid Hasta mi vieja te extraña, y tu no ves que yo me muero por ti Por aquí todo ha cambiado, excepto el amor que yo sentía por ti Ese culito me extraña Borraste mi número pero tú te lo sabes de memoria En paso siempre viendo tus historias Tú me quitabas los calvinclen, a ti yo te quitabas los victorias Y vaya que por la mente me corra Un pasaje pedí y volé hasta Madrid Pensando en toda la noche y en todas las poses que te di Me enamoré de ti, no sé si tú de mí Soy fanático número uno de hacerte gemir Con quien ahora el espejo empaña Ese culito me extraña No me hace falta la champaña Quiero una baby de España Tengo que darle a la gaña Ella la mente me daña Y a quien engañan Dice ni que me olvido Le envió un DM y ni siquiera lo miró No dijo que se iba o tampoco miró Por tu captura estoy dando más de un millón ¿Para qué me quieres mentir? Yo tampoco te he olvidado Desde aquella noche que te fuiste a Madrid Hasta mi vieja te extraña Y tú no ves que yo me muero por ti Por aquí todo ha cambiado Excepto el amor que yo sentía por ti Ese culito me extraña Jeje Gracias por ver el video No creo que yo ponga la scientific